El partido se empezaron a ganar 1-0 y se empantaron 1-1. Empantaron 2-2 y ganaron 2-2. Pero el último gol fue en el... Fue un centro y el jugador este había pasado a Walcott. No, Walcott. Y le hizo así con el taquito, pero casi le falla. Bueno, los 1-1... ¡Como incluso la onda! Por el español. Por el español. Por el español. Me he dicho que el español... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!